¿Qué hay amigos? Me encuentro en el Portichol, en la costa de Jávea, en el Mediterráneo Alicantino. El Portichol es uno de esos espacios del Mediterráneo que quedan sin urbanizar. Por tanto, es uno de los últimos lugares donde podemos reconocer esa naturaleza que hace tan solo 100 años era toda nuestra costa del Levante Español. Una época en la que el águila pescadora o incluso focas como la foca monje habitaban en estos acantilados y en estas costas. Actualmente, las urbanizaciones turísticas han acabado con todos estos ecosistemas mediterráneos. Hoy, en Biólogo en la Red, vamos a visitar uno de estos últimos lugares para descubrir lo que nos queda de esa naturaleza salvaje que un día fue nuestro Mediterráneo más puro. ¿Os venís conmigo? ¡Nos vamos de ruta! El Cabo Prim o de San Martín es una delgada lengua de tierra arcillosa de fácil erosión, lo que da lugar a profundos acantilados. Durante mi camino hacia el Cabo, además de los pinos de Arepo, pude encontrar diversas plantas típicas del Mediterráneo español, como el lentisco, que en zonas expuestas se achaparran el suelo para resistir los envites del viento marino. ¡Suscríbete al canal! Estoy caminando por el Cabo Prim en la cuesta de Jave, en Alicante, y mi intención es llegar hasta el extremo final. Es un pareja natural impresionante junto al Mediterráneo. Hoy tenemos un día con unas aguas quietas, calmas. Y bueno, este acantilado, el Cabo Prim, es un acantilado arcilloso y margoso, por lo cual es muy fácilmente erosionable, y eso hace que, pues precisamente, tenga este aspecto tan abrupto. Las gaviotas me acompañan durante todo el recorrido y de vez en cuando también se ve algún cormorán. La verdad es que la belleza de este paraje es impresionante. Es uno de los últimos que quedan en el Mediterráneo. Vamos a asomarnos a uno de estos precipicios. El paisaje es espectacular. Me voy a acercar con cuidado al acantilado. ¡Guau! Voy a inclinar la cámara para que lo veáis. Debido a la fuerte insolación del verano y las escasas lluvias, las plantas deben adaptarse, como hace la aguña de gato o serum, que almacena agua en sus hojas y tallos, lo que le da su aspecto carnoso. El cabo que tengo a mis espaldas es el cabo Prim. La verdad es que es una de las zonas ecológicas más importantes de la costa alicantina. Todavía podemos encontrar cormoranes, gaviotas, reidoras, gaviota patia amarilla y a veces también se ve el halcón de Leonor, águila pescadora. Y en la época de migración es una zona de paso importante para muchas aves rapaces. No es difícil ver águilas calzadas a finales de agosto. Y bueno, este cabo ya fue importante en la navegación en la época de los romanos. En esta ensenada atracaban los barcos y se han encontrado ánforas del siglo III y IV de la época romana, por lo cual esta costa siempre estuvo muy influenciada por el ser humano. Esto ha hecho que la degradación de la costa alicantina deje ya muy pocas zonas como esta. De aquí la importancia que tiene su conservación. Y por fin llegué al borde del acantilado. Ahora tocaba bajar por las frágiles paredes arcillosas hasta el mar. Aquí también encontramos plantas como las zanahorias silvestres de hermosas influorescencias blancas. Nada más llegar a la cala tuve la suerte de encontrar, posada en una roca, a un cormorán moñudo. Especie de ave pescadora en serio peligro de extinción. Lo que da todavía más valor a este paraíso natural del Mediterráneo español. El camping de Javier.